Bienaventurados los limpios de corazón, ellos serán los que verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, cuando vos ves una persona que quiere frenar el chisme, que quiere de alguna manera hacer que la gente detenga un poco toda esa maledicencia, pero el común denominador de la gente, los que se mueven en la carne, en su humanidad, en el impulso de su humanidad, es más fácil para ellos maldecir que decir un te quiero, un te amo, un perdóname. No sale. Prefieren quedarse enojados, peleados, amargados, con problemas estomacales, con acidez, con gastritis, pero no sale de su boca. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Y las consecuencias de no tener un fundamento de vida, una razón de vivir en Dios, se ve y repercute aún en la naturaleza física. Me refiero, hago referencia a la salud de las personas. Y una vez más, la gente que tiene fundamento de Dios, que su razón de vivir es Dios, van a ser perseguidos por la justicia, y la justicia es Cristo. La justicia que nosotros profesamos es Cristo. Por eso dice, a causa de mí, dice el Señor. Esta gente va a heredar el reino de Dios. La justicia que viene por el mundo. La justicia que viene a educación soccer, que su stamina debe pasar a humanitarismo, no хлor del mundo. La justicia que viene a hacer. La justicia que viene a trabajar es una situación.